Creo que habíamos hecho un primer tiempo correcto, ni muy bueno ni malo, me parece que habíamos hecho mejor las cosas que Barraca, oramos dominadores del juego, o gran parte del primer tiempo dominadores del juego, donde no creamos muchas situaciones de gol, pero habíamos generado como para, o habíamos llegado hasta última instancia como para que las jugadas de gol se generen de esa manera y equivocamos el último pase, o terminaban despejando ellos de alguna jugada, y después me parece que entramos en un desconcierto donde el equipo quedó partido en el segundo tiempo, nos costaba agarrar la pelota, y en dos minutos te encontrás con un gol en contra, dos expulsados, donde se hizo todo puesta arriba porque tuviste que rearmar una defensa, improvisar con delanteros en posiciones de juego que no son las de ellos, y que la verdad que no, el equipo entregó todo, pero mal, desordenado, sin idea, y dando una imagen que no es la que queremos, más allá de que terminamos jugando con nueve hombres, con el Chaco en una pierna, con el Kili Vega también con una contractura, a veces quisimos ganar el partido, no entraron bien, no vimos bien los cambios, y en dos minutos con el gol y las dos expulsiones se vino todo abajo. ¿Te has preocupado? ¿Crees que Atlanta tiene que cambiar cosas sí o sí después de lo de hoy? Seguro que sí, si no sería un necio. Vuelvo a insistir, me parece que lo del primer tiempo no fue malo, lo del equipo y lo quiero volver a ver, y me parece que no fue malo, hay cosas puntuales que tenemos que mejorar. Si lo del segundo tiempo me parece que se desnaturalizó todo, donde el equipo no hizo bien las cosas, y donde la ansiedad de la gente, esa necesidad de ver el equipo gane, me hizo entrar en un lindo quilombo, donde quizá el jugador tiene que bajar un cambio y saber que la gente va a exigir, va a pretender otra cosa el equipo y donde nosotros tenemos que estar tranquilos. Mejoramos por lo menos la tenencia, no tirar tantos pelotazos, intentar jugar, me parece que nos sigue faltando esa asociación de tres cuartos en adelante, donde quizá manejamos la pelota bien hasta ahí, la sacamos para afuera y éramos repetitivos, los centros nos lastimaban. Mejoramos en parte, es irrisorio decir, mejoramos y acaba de perder y de local. Me parece que por momentos lo hicimos bien, por momentos mal, yo analizo el primer tiempo, me parece que lo del segundo tiempo te vuelve a insistir. Me parece que nos quedamos reclamando algo que no era así, porque nosotros quisimos sacar ventaja de la jugada esa, en la que el Chaco queda golpeado, y termina el gol. Si hubiera sido gol para nosotros, no pasaba nada y no estamos, es una anécdota. Me parece que entramos en un descontrol y terminamos con dos impulsados cuando teníamos que haber apretado los dientes y ir los once a buscar el partido del empate. Más allá del descontrol que viene con el gol de Barracas, me parece que a tanto igual entra en desesperación o no saber qué hacer con la pelota desde un poco antes, ya quizás desde el inicio del segundo tiempo. No sé si compartiste esto. Sí, me parece que nos falta esa tranquilidad para encontrar los espacios, queremos llegar rápido al arco contrario y a veces tenés que manejar la pelota y jugar sin pelota también para que el espacio se genere al compañero, nos está faltando eso y nada, somos conscientes de eso y trataremos de mejorarlo, de trabajar, de saber que no se arrancó de la mejor manera, pero que vamos a ir intentándolo y trabajando porque hay material para ver esto. Sí, sí, la verdad que nosotros sabemos de lo dura que es la derrota, de lo que significa esto, pero la verdad que si lo analizamos en frío, no fue tan malo el partido, no hemos llegado como un poco más, nos han perjudicado de nuevo los arbitrajes, sí, para lo que estamos nosotros, para lo que vinimos, nos falta mucho, tenemos que seguir mejorando, esperamos dárselo a la gente para que puedan tener una alegría. Hay una parte en la que no coincido tanto, me da la sensación que Atlanta no, fútbol no genera, las llegadas que vos decís, puede ser que Atlanta tuvo más tenencia de la pelota, quizás por el hecho de ser local, que Barracas por ahí no salió a buscarlo, eso puede ser, pero sí me cuesta encontrar jugadas de Atlanta asociadas. Sí, sí, por ahí claro, claro, salvo la de Andrés en el primer tiempo, no hemos generado, pero vos fijate que ellos no ganan 1 a 0 y con nada, con mucho menos que nosotros, sí, sabemos que nosotros tenemos otra obligación, esperemos encontrar ese juego que estamos buscando, por eso ponemos tanta gente de buen pie, fijate que terminamos con 3 delanteros, 2 media punta, pero no generamos lo que tendría que generar Atlanta, esperemos encontrarlo rápido porque lo necesitamos. Sí, sí, yo creo, mirá, si vos analizás antes del gol, si encontrás una jugada de ellos o algo, creo que estamos bien parados, nos agarran en esa jugada que para mí la tenía que haber tirado afuera, que referí que tiene que cortar la jugada, no pasa eso que nos termina haciendo un gol de un centro como los que tuvimos 4 o 5 nosotros, pero ya te digo, nosotros tenemos otras obligaciones, somos conscientes de eso y tenemos que poner el pecho y tratar de elaborar cada semana para mejorar.